A mí lo que me gustaría de Emilia es que, a diferencia de mí, que tuve muchos novios con los cuales no debí tener una relación y debí haber tenido solo sexo, se ahorre ese tiempo y tenga la capacidad de vivir con claridad los procesos que ella tenga. Nunca hubo esta parte de vamos a ser amigos con derecho, va, va, sin enamorarse, sin enamorarse. No, tenemos sexo, sí, salimos y ya hasta que llegan y hay que tener, ¿te parece si nos casamos? Era como de güey, neta, ni novios éramos. Guau, ese es un brinco muy grande. Sí, sí. Ese es un brinco muy grande de falta de ir, digamos que de la costona al matrimonial. Vamos a esta matrimonial, este. Es un salto. Sí, era un salto. O sea, yo en mi caso, me casé, ¿no? Me casé con el amigo con derecho. Muchos años después, muchos años después, nos preguntamos por qué no se dio una relación entre nosotros. ¿Y por qué? Y si hubiera funcionado. Y no hubiera funcionado, ¿eh? O sea, lo que fue... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un paramédico! No, ya no somos amigos hoy, pero fuimos muy amigos. Entonces, fue muy lindo poder guardar esa amistad y de repente disfrutarnos y ya después, ¿no? Y cuando nos preguntamos, ¿hubiéramos funcionado como pareja y por qué no lo intentamos, no? Y yo creo que exactamente por eso no lo intentamos, porque no hubiéramos funcionado y la amistad se hubiera terminado. Pero a ver, el amigo con derecho, para entender el concepto, es solamente con alguien, con quien vas a tener sexo, ¿correcto? O sea, pero sí, pero no te vas a comer, no te vas al cine, no lo llevas a la siesta. ¿Por qué no? Puede ser. Tu amigo o amigo y de vez en cuando ya bien pedo escoger. O sea, nada más no hay una relación de pareja formal, digamos, o ningún tipo sino que... O sea, la diferencia es el proyecto de vida. Exacto. Pero también existen los amigos con beneficios con los que, buenas tardes, 9 a 11 de la noche, tantán. Que ahí es como un conocido... Eso ya no es amigo, porque amistad también requiere... Pero a ver, ¿no creen que esta parte, por ejemplo? O sea, esta idea de que la mujer, a partir de una relación sexual, se enamora o tiende a enamorarse y el hombre no. No nos viene, seguramente, de que sigue teniendo todavía dentro de todos estos sesgos de género, etcétera, como que pagamos otro costo las mujeres por cada relación sexual. O sea, un hombre, digamos, puede tener los encuentros sexuales con el número de terrícolas que sean y entonces, ¡ah! Mientras más... Y con una mujer, cada uno tiene un costo y, digamos, si su vida sexual es... ¿Qué te digo? Generosa, amplia. Libre, generosa, amplia y abundante, entonces la señalamos como vieja golfa, ¿no? Claro. Pues porque tiene que haber una culpa... Porque viene de una culpa del sexo para la mujer. Según yo, es clarísimo. Es como, no, si tengo sexo contigo, me enamoro, pues quién sabe, cabrón. Exacto. Y entonces, justificar la relación íntima desde el amor. Yo digo que sí. O ya me enredé mucho y ya... No, 100%. A mí, yo tengo una hija mujer. A mí lo que me gustaría de Emilia es que, a diferencia de mí, que tuve muchos novios con los cuales no debí tener una relación y debí haber tenido solo sexo, se ahorre ese tiempo y tenga la capacidad de vivir con claridad los procesos que ella tenga y se sienta nunca culpable, siempre arropada y también libre de... Es una vida. Es una vida, una hija. Hay un concepto francés que se llama... Si nos organizamos. Si nos organizé. Si nos organizé. Tú. No, San Cassette, que son cinco a siete. Hay una película que se llama De Cinco a Siete, exactamente. Que quiere decir que en un matrimonio o en una relación, digamos, ya de tiempo, de cinco a siete tienes un par de horas para ti, ¿no? Y tú puedes hacer en esas horas, pues lo que te plazca, digamos, tener un amigo con beneficios. Entonces, en esta película que, por cierto, a mí me encanta, es eso. Ella es una mujer casada, bien casada en el sentido de que está contenta con su marido, su marido es un buen hombre, es un buen padre, hacen una buena relación. Sin embargo, de cinco a siete, cada quien su tema. O sea, es que ese sería el buen... Y él tiene su cinco a siete y ella tiene su cinco a siete. Y de cinco a siete, ella empieza a ver a un chico mucho menor, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, ya... Ya, él se enamora. Él se enamora. Y ella le dice, no, tienes que entender, o sea, yo estoy bien, me encanta estar contigo y contigo experimento cosas nuevas y tú haces que se reviva la pasión de mi casa y la pasión en mi matrimonio, ¿no? Pero por eso el acuerdo, por eso justo... Es un... Exacto. Pero si se revive la pasión en el matrimonio, ¿no es culpígena esa pasión? Yo creo que ha de ser culpigenísima. La verdad no tengo idea, pero yo creo que ha de ser súper culpígena. Ya me acosté contigo y tú revives, o sea, por haberme acostado contigo, me voy con mi marido y la pasión se desborda. Creo que esa pasión con el esposo sería por culpa de haber tenido la relación. No, ¿por qué por su culpa? Gracias a lo otro. O sea, que sientes culpa de haber sentido como más pasión con otra persona y llegas a tu casa, no, es pregunta, no lo estoy afirmando. Es que yo creo que es porque, como somos tú y yo de personalidad, el amante es satanizado socialmente, pero en realidad esa es la labor del amante. ¿Tienes una bonita función social? Sí, no, revivir la llama del matrimonio. Pareces muy experto en el tema, queremos nombres. Y entonces, ¿por qué está tan satanizado? Es interesante lo que estás diciendo, Diego, por favor. No, qué importante lo que dices, porque en este caso, el ejemplo de tu peli, es un acuerdo que hacen como pareja, pero en otras parejas, digamos, donde no hay esa apertura. Y a lo mejor lo que hay es acuerdos tácitos o ni eso, ¿no? Entonces lo que hay es a escondidas un amante o una amante que dices tú, cumple una bonita función social. Sí, pero a escondidas eso también está, ya tenemos que cambiar ese chip, yo creo. No, no, claro, por eso digo, cuando no hay el acuerdo y entonces, o sea, amante sí tiene todavía esa connotación de... De secreto, de oculto. Ajá. Pero no, aún así sucede, aún así sucede, pero también de repente la culpa hace que la esposa o el esposo lo confiesen después y lastima a la pareja. Entonces creo que realmente el problema es que basamos el amor en la fidelidad únicamente y la fidelidad no es el amor. Qué listo, señor. Pero además la culpa es precisamente porque lo ocultas, ¿me entiendes? Ese no decirlo, ese que sea tácito, es lo que va a generar la culpa. Si es un acuerdo y lo hablamos, ¿cuál culpa? ¿Te sientes culpa cuando es algo que consideras que estás haciendo mal? Entonces si lo hablas, también es como de honestidad. Yo tampoco creo en los acuerdos tácitos porque alguien va a acabar muy lastimado. Tácito es de, pues a ver, tú qué pensaste y yo qué me imaginé. Hay demasiado que perder ahí. Claro, demasiado. Tiene que hablar. Como si vas a comprar una casa. Era tácito que yo te pagaba después las escrituras. Si no haces eso con una casa, ¿por qué harías eso con una pareja de vida importante? Hola, soy Consuelo Duval y te invito a que conozcas más contenido de Netas Divinas a través de YouTube en nuestro canal de Unicable. Dale clink, clink a la campanita y suscríbete porque te la vas a pasar muy, muy bien. Amén. Esta pues...